El equipo de audio con más experiencia Sonido Caricia Bueno amigos, hoy de nueva cuenta ya estamos con todos ustedes Nosotros somos Luz y Sonido Caricia Y hoy venimos a trabajar a esta quinceañera Hoy estamos trabajando en este salón Y pues vean, ese es el setup que hicimos para el día de hoy Casi similar a uno que hicimos apenas no hace mucho Y pues ahí están las decoraciones Algo muy sencillitas pero se ven bonitas las mesas Por allá tenemos la mesa principal Y pues ahorita estamos instalando lo que es el uplighting Y por ahí va a estar la mesa del pastel Allá de aquel lado está la mesa del pastel Y ahí tenemos las máquinas de chispas Las vamos a poner en este salón Ahí están las cajas de uplighting Las vamos a poner ahorita Y pues a ver como nos queda Bueno pues son diez para las tres de la tarde Está lloviendo allá afuera La gente ya se vino Ya están aquí en el salón Ahora así como quien dice me agarraron con las manos en la masa Todavía no terminamos Apenas aguantamos a poner el uplighting Y la gente llegó Bueno pues ahora me voy a echar una manita de gato Me voy a poner mi traje Apenas Apenas este Se me dio tiempo La gente nos ganó Yo pienso que por el agua La gente se vino antes Ok pues ahorita nos vemos Déjenme Me cambio El camaleón El camaleón El camaleón El camaleón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver, trabajamos todo el mundo! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Hombre! ¡Hombre con hombre! ¡Con hombre! ¡Mujer! ¡Mujer con mujer! ¡Mujer! ¡Apórense como pueda! ¡Rámonos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!